¿Qué es el turismo de aventura? La idea hace ya más de cinco años, particularmente identifique un vacío en la oferta turística que hay acá en el norte del país a través del turismo de aventura. Por lo tanto, hace ya dos años decidimos formalizar la empresa y brindar esta oferta turística a la población local, a turistas nacionales, a turistas extranjeros, aprovechando los atractivos turísticos que la región piura nos puede ofrecer. Las dificultades que yo he afrontado a lo largo de este emprendimiento, de esta aventura, han sido muchas. La gente a veces le teme a lo que no conoce. Las actividades propias del turismo de aventura a veces suelen ser listas como actividades de mucho riesgo, cuando en realidad es todo lo contrario. Sin embargo, poco a poco me ha costado posicionar esa connotación del turismo de aventura en la comunidad. Hacer entenderles que los que hacemos esto somos profesionales, estamos capacitados, estamos certificados. Invitamos a todos los piuranos a que nos visiten en nuestra fanpage como Piura Outdoors y poder contactarnos también a través de las redes sociales para que puedan ser participes de nuestras próximas aventuras. Los invito a que rompan su rutina, a que se desestresen y a que prueben algo nuevo. Los invito a que rompan su rutina, a que se desestresen y a que se desestresen.